Salieron los Richard Swing audios y ante todo, como ciudadanía peruana, esto nos debe llevar a cuestionar a todos y a todo. ¿Se puede confiar en un congreso que busca permitir que condenados en primera instancia sigan siendo elegidos? ¿Se puede confiar en quien presentó los audios, el congresista Edgar Alarcón del partido UPP, que tiene cinco denuncias y una de ellas por corrupción, cuando trabajó como contralor en la agencia que investigaba la corrupción? ¿Se puede confiar en lo que diga Richard Swing, un charlatán que se hace pasar por cantante galardonado, asesor presidencial y ahora estratega del cierre del Congreso? ¿Se puede confiar en lo que diga Karen Roca, una secretaria que hace público audios grabados en secreto y aparentemente como venganza al perder su puesto de trabajo? ¿Se puede confiar en un presidente que hasta ahora no clarifica qué es lo que ha sucedido con el presunto caso de corrupción de Richard Swing y que hasta ahora no señala culpables?